Vete ya, pequeña flor temprana con sabor a amar Vete ya, ahora que aprendiste ya sola a volar Vete ya, camino de otra orilla y otra libertad Vete ya, y déjame en silencio con mi soledad Vete ya, ahora que el reproche no nos duele Vete ya, y llévate la noche que te conocí Vete ya, sin hablar, que valen las palabras ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? Sé que encontrarás amores como el mío, pero de tu edad Y que olvidarás con otro amor temprano Vete ya, por otro día ¡Cuál es tu edad! ¿Quién te hará olvidar? Las noches cuando el fuego quemaba tu piel ¿Quién te borrará las huellas que en tu alma dejó mi querer? ¿Quién te hará el amor? Andando los caminos que yo anduve ayer ¿Quién te gozará? Sintiéndote en su cuerpo cada anochecer Sintiéndote en su cuerpo cada anochecer